Conmebol es una sola familia, tenemos una relación muy cercana con Fernando, el presidente de la Federación Boliviana, y bueno, nada, siempre estamos en conversaciones, trabajando de la mano, intercambiando ideas, nosotros vamos a jugar ahorita en unos partidos amistosos en Estados Unidos, Bolivia también va a estar allá, siempre estamos en constante apoyo permanente, bueno, y ya nos enfrentamos en Copa América, en eliminatoria, entonces a veces queremos salir a jugar partidos amistosos contra otros países para poder foguearnos y poder prepararnos bien, entonces por ahora no hay planeado partidos amistosos contra Bolivia, pero sí mucho emprendimiento, comienzan las eliminatorias en septiembre, el primer partido va a ser en Maturín, es importante que nos acompañen, que estando tan cerca también vayan ustedes a ver esos partidos y apoyar a la selección que es nuestro rumbo al 2026 y que comience en septiembre ese sueño mundialista, ese sueño vino tinto que está intacto para todos. Gracias.